Mi nombre es José de Jesús Corona Rodríguez, soy portero de Cruz Azul y en su momento también de la selección nacional mexicana y de la selección olímpica que fue a los Juegos de Atenas 2004. He sido medalla de oro olímpica, medalla de oro panamericana, campeón de liga, campeón de Copa MX, campeón de campeones 2021, cinco balones de oro. Bueno, espero que este tutorial les sirva de gran ayuda a todos los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión, esta posición de la portería con detalles técnicos, tácticos y también creo que les va a servir bastante, algunos tips que les pueda dar. Soy Jesús Corona y este es mi Master Tutorial. Gracias por ver el video.